Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que te voy a hablar el día de hoy de varias noticias que están alrededor de Edmundo González Urrutia, próximo presidente de Venezuela algunos que tienen que ver precisamente con el apoyo al equipo de María Corina Machado comenzamos por ahí, son tres noticias que te voy a compartir, así que quédate conmigo hasta el final pero antes me gustaría recordarte que si eres una persona emprendedora y quieres de verdad montar tu propio negocio desde tu casa te invito a visitar autodidactamillonario.com, allí tenemos 1400 cursos de formación online para que aprendas un arte y montes tu negocio en casa forma parte de esos cientos de estudiantes que nos acompañan y que ya están haciendo dinero con autodidactasmillonario.com bien, ahora si comenzamos con la noticia Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la plataforma unitaria sostuvo este viernes 10 de mayo una reunión con la madre de Dinora Hernández la dirigente de 20 Venezuela por medio de su cuenta oficial de la red social X precisó lo siguiente, nuestro futuro presidente conmovido por el encuentro con familiares de presos políticos escuchar sus historias aumenta nuestro compromiso acá, junto con la madre de Dinora Hernández quien como otros 273 venezolanos vive una injusta prisión unidos lograremos la libertad fueron las palabras de Edmundo González recordamos que a Dinora Hernández la detuvieron de manera arbitraria el miércoles 20 de marzo en la avenida Sucre de los Dos Caminos municipio de Sucre en Caracas de acuerdo con su sobrina se dirigía a una consulta odontológica al momento de su detención añadió que los testigos se limitaron a dar detalles debido a las amenazas el mismo miércoles 20 de marzo detuvieron también al coordinador de 20 Venezuela Henry Alviares durante las 48 horas posteriores a su detención también se desconocía a donde lo trasladaron los organismos policiales del estado posteriormente se conoció que se encontraba en el helicoide al igual que Dinora Hernández ya sabemos que este es el modus operandi del régimen actualmente el secuestro exprés y después dicen ¿por qué llaman secuestro? bueno, porque ellos son así ellos hacen la vaina, son brutos para hacer la vaina y lo siguen haciendo no tienen otro modo operandi ya no saben qué hacer, definitivamente esta es la primera noticia con esto de la visita a los familiares de Dinora Hernández pues se está enviando un mensaje de que a él le preocupan los presos políticos algo de lo que vamos a hablar también en la noticia número 3 la segunda noticia que tiene que ver con Edmundo González específicamente es sobre su campaña presidencial hemos visto por allí a los fascinerosos jalabolas del régimen que han dicho que Edmundo González ¿por qué no sale a campaña? no debería estar saliendo María Corina con un afiche ¿por qué le preocupa? ahí está la cranista la profesora Elsa Castillo que también salió con la misma ridiculez de yo no conozco a Edmundo yo no sé quién es yo a María Corina sí la conozco contigo quise hablar y no quise hablar conmigo casi parecido a lo que dijo la vedette esta venezolana que quería ser presidente también pero bueno entonces ahora pues esa es la campaña tratar de negar la existencia de Edmundo González y ahora pues ya su equipo está organizando su mes de campaña ya hace una semana Edmundo González Urrutia era un abuelo más que visitaba a su hija y a sus nietos que viven en el extranjero y disfrutaba dos meses de descanso en familia pero ese ritmo lento y el anonimato tendrán que esperar ya que ahora se campaña para convertirse en el próximo presidente de Venezuela el de presidente no es un título que González haya buscado nunca jamás enfatizó el mismo Edmundo a The Associated Press el jueves durante una entrevista en su departamento en la capital Caracas en el vertiginoso mundo de la política venezolana el ex embajador es ahora una pieza clave en los esfuerzos para derrocar al actual mandatario el criminal Nicolás Maduro el bobo de Cúcuta como candidato presidencial de la principal facción de la oposición nunca ha ejercido un cargo de elección popular nunca he participado en la política partidista de algunos cargos populares afirmó lo acepté con enorme responsabilidad y como una contribución de mi parte a la democratización del país al proceso de tratar de buscar el entendimiento y la reconciliación de los venezolanos González se convirtió en el candidato de la plataforma unitaria el mes pasado luego de que se impidió el registro de la legisladora María Corina Machado quien el año pasado ganó las primarias de grupo por una abrumadora mayoría y del candidato alternativo que ella había nombrado los líderes de coalición optaron por Edmundo González 15 días después de haber regresado de sus vacaciones él aceptó con varias condiciones incluyendo que su esposa estuviera bien convencida de que él iba a tomar esa decisión a los comincidos del 28 de julio concurrirán 10 candidatos pero más allá de la plataforma unitaria no se espera que ninguno suponga una amenaza para el poder de Maduro el presidente lanzó oficialmente en marzo su candidatura para un tercer mandato que lo mantendría en el poder hasta el 2031 Machado lleva más de un año haciendo campaña incluso después de que el máximo tribunal del país afines a Nicolás Maduro como su propia Barragana el Tribunal Supremo de Justicia ratificara una decisión administrativa que le impedía a María Corina su candidatura hace poco comenzó a pedir a sus seguidores que acudan a miles de mítines y que voten por Edmundo González quien todavía no se ha presentado ante las multitudes según contó tiene previsto iniciar su campaña a finales de este mes de mayo y explicó que María Corina Machado y otros líderes opositores seguirán organizando actos en todo el país lo importante de esto es el entusiasmo con el que ocurre apuntó acerca del respaldo popular que llega tras años de llamados al boicot de los comicios por parte de la oposición y de una sensación general de apatía entre los votantes decepcionados repetidamente por las antiguas promesas de cambio de facción se están despertando estos sentimientos de alegría de una fiesta democrática preguntado por el papel que podría tener Machado en su gobierno si ganara las elecciones González indicó que es prematuro pensar qué posición va a tomar lo que importa por el momento añadió es que María Corina Machado y la plataforma unitaria están remando en la misma dirección recordemos que María Corina Machado no pertenece a la coalición de la plataforma unitaria democrática es decir su partido no está dentro de la plataforma unitaria pero se le permitió su participación en las primarias pasado 22 de octubre donde recibió más del 92% de los votos hasta ahora pocos habían oído hablar del ex diplomático de 74 años incluso dentro de la oposición venezolana Edmundo González inició su carrera profesional como asistente del embajador del país en Estados Unidos luego estuvo destinado en Bélgica y El Salvador y fungió como embajador de Caracas en Argelia su último destino fue como embajador de Argentina de Caracas en Argentina durante los primeros años de la presidencia del Sambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá recientemente ha trabajado como consultor de relaciones internacionales y ha escrito acerca de los últimos acontecimientos políticos en Argentina además de un trabajo histórico sobre el Ministerio de Exteriores Venezolano durante la segunda mundial sus años en El Salvador y Argelia coincidieron con periodos de conflictos armados en ambos países durante un tiempo los residentes en El Salvador controlaban su paradero y recibían llamadas telefónicas en su casa que buscaban intimidarlo en las que le decían que sabían que acababa de llegar a su vivienda aunque la situación en esos países totalmente distinta al momento político actual en Venezuela han preparado el mundo González para el estrés único que puede suponer ser candidato o líder político en el país sudamericano donde los rivales del gobierno reales o percibidos incluyendo miembros del equipo de campaña de María Corina Machado han sido arrestados amenazados y acusados antes de las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro ha perseguido a la oposición a pesar de las promesas de que allanaría el camino para unas elecciones justas a cambio del alivio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos la década pasada en respuesta al deterioro de las condiciones democráticas y de derechos humanos en el país las últimas medidas llevaron a Washington a reimponer eficientes sanciones al petróleo el mes pasado son situaciones que le enseñan a uno a convivir en estas situaciones de estrés en situaciones peligrosas en situaciones de riesgo en situaciones de inseguridad personal es evidente dijo Edmundo González cerca de sus etapas en El Salvador y Argelia entonces si en ese sentido son experiencias que te ayudan a manejarte a desenvolverte en un medio que es complicado y difícil bien o sea sabemos que el hombre tiene la talla para aguantar las presiones que vienen por parte del régimen esta era la segunda noticia de Edmundo González y la tercera es un compromiso que él hace con Venezuela el candidato presidencial de la plataforma dictaria democrática Edmundo González Urrutia prometió este viernes que de resultar electo en los comicios del 28 de julio y de convertirse en el próximo mandatario de Venezuela lo primero que va a hacer va a ser liberar a todos los presos políticos que hay en Venezuela y eso se lo aplaudo señor Edmundo se lo aplaudo y de verdad que mi corazón se llena de alegría porque hay mucha gente injustamente detenida hemos decidido que una de las tareas fundamentales prioritarias del nuevo gobierno que se instaurará en Venezuela a partir del 28 de julio será la libertad de todos los presos políticos así lo dijo el ex embajador en un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas en un video de reunión publicado en las redes sociales el aspirante de la plataforma monetaria quien dijo sentirse conmovido tras haber escuchado atentamente la historia de los familiares aseguró que también se ocupará de la recomposición de la justicia venezolana y eso hay que hacerlo hay que hacerlo en Venezuela hay que poner todo de orden otra vez una nueva asamblea nacional un nuevo tribunal supremo de justicia un nuevo consejo nacional electoral equilibrado equilibrado pero hay que dar pasos firmes claros porque ustedes saben lo que pasó con el carbonazo no podemos volver locos porque así como podemos tener militares fieles a la causa opositora también van a quedar algunos locos fieles a no perder los grandes beneficios del cartel de los soles y ellos tienen poder de fuego también no podemos descuidar ese sector que no se repita lo que pasó con el carmonazo que llegaron a quitar todo y vamos a hacer nueva constitución y vamos a no no nos metamos a locos en ese sentido es mi consejo bien y a estar pendientes porque el chavismo no va a querer irse por las buenas recuerden eso el chavismo no va a querer irse por las buenas y por eso yo recomiendo blindar el consejo nacional electoral mi video donde hablo sobre cómo brindar el consejo nacional electoral está al finalizar este video en una diapositiva o está en la descripción de este video se llama la gran propuesta de filósofo 777 bien déjame tu opinión blanca de comentarios sobre esto que ha dicho Edmundo González sobre sus tres noticias cuál te llamó más la atención cuál te llena de esperanza y sobre todo si eres una persona que no quieres perderte mis noticias te invito a que me sigas en telegram como filósofo777 o en instagram como filósofo777 usa allí publico todos los días las noticias del día y si eres una persona emprendedora que de verdad quieres echar adelante sacar tu negocio para ti para tus hijos quieres que ellos monten su propio negocio bueno dale educación permite que aprendan un arte y que hagan dinero desde su casa como en autodidactamillonarios.com 1400 cursos para que ellos se eduquen aprendan un arte dominan ese arte y hagan dinero desde su casa allá los espero 50% de descuento en todos nuestros cursos el día de hoy no te lo pierdas bendiciones las事 las no te lo pierdas